Hola, bienvenidos al curso de Excel Macros y VBA. Esta es la sesión número 16 y el tema es eventos y automatización. En esto vamos a ver a ciertos eventos que se pueden aplicar en Excel y obviamente dentro de la programación de VBA. ¿Pero qué son los eventos? Dentro de VBA no es más que un pedazo de código que puede actuar cuando el usuario ha introducido ciertos parámetros que el sistema reconoce. Y estos están relacionados con las celdas, rangos y objetos como hojas y libros. Vamos a ver entonces en este caso un pequeño ejemplo. Vamos a proceder a mostrar nuestra pantalla y lo que vamos a hacer es que primero y antes que nada vamos a guardar este libro. Archivo guardar como en el escritorio y lo vamos a guardar como libro dos guión bajo macro. Pero en el tipo tiene que decir libro de Excel habilitado porque para esta práctica vamos a cerrar el libro de Excel y lo vamos a volver a leer. Entonces le damos a guardar y ahora nos dirigimos a abrir el programa en cuestión. Es un poco un código bien pequeño. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic donde dice this workbook y vamos a escribir esto que vemos a continuación. Vean. Privates Zoom. Workbook guión bajo open y aperturamos y cerramos paréntesis. Y luego vamos a poner acá lo que sería un mensaje de texto que diga hola Carlos. Y luego finalizamos. Entonces esto al verlo acá va a decir que está en el objeto workbook y en el procedimiento se llama open en este caso. Entonces vamos a guardar lo que hemos hecho. Vamos a cerrar el programa y vamos a cerrar Excel. Ahora que tenemos. Tengo acá mi archivo de Excel. Lo vamos a abrir con doble clic. Y al abrir. Obviamente vamos a tener que habilitar lo que es el contenido y Excel nos va a saludar. Hola Carlos. Existen diversos eventos. ¿Verdad? En los cuales nosotros podemos trabajar. Entonces usted puede crear eventos cuando se abra o se cierra un libro, cuando se activa una ventana, cuando se activa o se desactiva una hoja de cálculo, cuando se introducen datos en una hoja o se modifica alguna celda, cuando se guarda un libro de trabajo, cuando se calcula una hoja de cálculo, etcétera. Y existen varios tipos de eventos en VBA. Por ejemplo, están los eventos del libro de trabajo. Como les decía, en este caso ocupamos el de open. ¿Verdad? También está el de before say, cuando el libro de trabajo está a punto de ser guardado. Y también está el new sheet, cuando se ha añadido una nueva hoja. Entonces, nosotros podemos ir programando este tipo de eventos. También están los eventos del tipo de hoja de cálculo. Acá está el de change, selection change y calculate. También están los eventos del tipo gráfico, los eventos del tipo aplicación y los eventos de formulario, que los vamos a ver más adelante, donde vamos a ver el de initiality, el de activate, deactivate, close query y terminate. Yo se los invito a revisar el material del manual en la plataforma. Y nos vemos en el siguiente video.